Desde ahora, quienes den positivo por COVID tendrán que guardar 7 días de cuarentena y no 10 como hasta ahora. Una decisión que ha tomado Salud Pública después de que los últimos estudios de la variante Omicron indiquen que los periodos de incubación y excreción del virus son más rápidos, pero también ante una balanza de contagios con importante impacto en servicios esenciales y la economía. Yo creo que un salto de 10 a 7 es razonable en el contexto de lo que conocemos de la Omicron y luego a seguir esperando que haya más evidencia científica que vaya sustentando unas decisiones que pueden ser más amplias. España se suma así a una tendencia iniciada esta semana por otros países. Reino Unido la redujo a 7 días, Estados Unidos fue más allá y la dejó en 5, aunque con condiciones. Decisiones que parece llevan a la pandemia a una nueva fase en la que con mayor vacunación y síntomas en principio más leves, se decide convivir con el virus.